¿Dónde vamos? Vale he visto muchos Mucha gente pero no se va todo Ah Happy, muchos Eh... Angares o normal? Normal, normal Vale Un trio mínimo Si Mira lo que está en el frente nuestro Caen un poco más altos eh, igual van a tu casa Si No, no, pero yo voy mejor Yo creo que voy el mejor Caigo aquí solo yo Uno arriba Uno arriba, ok Uno hangares Si dentro yo Uno arriba en la torre La torre está bajando ya ¿Está bajando? Creo que sí Mucho juego que igual tiene buen loot eh Tengo una escopeta para ti Asquerosa pero bueno Tengo un chug, me lo estoy poniendo Claro Si me oyen, vendrán Ya han volado ya, bajo prisión Bajo ya De hecho están viniendo ya por aquí Van a partir Escopeta sustera Aquí hay Aquí hay Estoy con motivo ya Tiene aquí Uno blanco, 30 y 70 Sorbet aquí, sorbet aquí lo tiro yo Póntelo, póntelo Buah, que pena eh, no lo he tumbado eh Ah, nice No se si te atraco, hay buen lot Podemos ir yendo hacia allí eh Hacia el otro lado, para tener ángulos Si Lo he de esa trampa, llevo una ya Luz a main Si Otra trampa, vicio si no tienes Voy Mira, suba a las 5 puertas Si, está sin lutear Heavy Si queréis que os deje de Naka Si queréis que os deje de Naka Hay un heavy ahí La primera puerta a la derecha Mucho juego aquí las ventanas Yo llevo minigun Vale, pero llevo yo Tengo 6 minis, sobra algo así Vale, yo puedo llevar No sé si se ha olvidado ¿Se dice hangares? Si, creo que el hangares pierdo la Bueno, está el campeán No ¿Qué? Mira, mira, mira Ya, pero mira Ojo, de torre De torre, de torre he mandado ¿Tengo minis? Torre como sale Me he echado una Te intento despotearlo, pero Solo una Toma, te tiro dos minis aquí Ah bueno, te he sobrado Si, tengo Está justo en el tejado Es que le puedo hasta dar con el lagre Ojo porque si están ahí Tendrán otras ventanas también Vale, hay uno que está subiendo a la montaña De 120 A la del submarino Un volvón hecho Hombre, este sigue ahí, eh Ha bajado, creo Y ahora estoy pillando con metal 180 180 Es que no lo veo ya, eh Y el otro yo creo que lo han echado ya No, pero yo creo que este sigue ahí No, no puedo asegurar, pero No, está bien, a ver si No, está bien, a ver si No, está bien, a ver si No estoy yendo a hangares ya, eh ¿Vale? Sí, aquí No vayamos con metal Yo no voy full todavía 280 3 4 llevo yo Llevo 4 casi Pues vamos si queréis Voy sin escopeta ¿Habéis visto escopeta de sobra? No, llevo una de... Eh, una asquerosa en el otro lado ¿Has visto otra parte de la que llevo yo? Que... ¡Ay! No, 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 aparte Vale, vale, vale Salimos ya Sí Sí Igual nos quieren baitear, eh Y pensarnos Que no hay nadie Ah, bolas no hay Creo yo que bolas no creo que hayan dejado No, no hay ni uno Vamos a ir subiendo por 195 Por lo más... Es lo más safe O bueno, podemos ir a 3 casas O sea, 3 cofres Probablemente uno haya ido allí a lootear Sí Eh, vamos a caer 3 angades la siguiente O sea, sale muchísimo mejor Coger bola desde el principio Y luego ya coger loot Hay una ahí creo, eh Bueno, aquí arriba Fíjate No, 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 vale No, 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 no La antena parecía que está piqueando Que troleada Ya está Hay que hacer daño además Sí Si Yo llevo acá Si queréis llevar el barret vosotros Si sois mejores Que va, que va Llego así Algunos de vosotros especialmente Bueno, ¿sabes? No, yo soy buenísimo en todo Entonces, no No lo sé Voy sin escopeta Voy con una diga, el lío Es de escopeta Vale Estos se han ido Tengo la altura Y... Igual les faltaría también escopetas Pues a ver Voy a revisar si hay bola, eh Aunque sea una Esta casa está sin lootear No lo sé Cero y cero, eh De madera y piedra Voy a coger Hay una bola aquí Están ahí, están ahí Lo he visto ¿Le intento snipear? Dale Vale Buah, sí No tengo ángulo, tío Joder No sé si me ha visto Está en la... Se pira ahora Se pira Va, está ahí Cuidado ¿Qué hace? Sube a pico Avisar cualquier cosa Dos minichacks No, no Estaba subiendo aquí Debería... Tengo dos minichacks aquí ¿Lo puedo pillar? Escopeta gris de sobra Escopeta gris de... Cinco cofres está... Está hecho O no Igual no, eh Esta estaba sin lootear Y necesito que venga Para tirarnos los checks Voy Estoy yendo, estoy yendo Ok Pero es que vete a la casa A ver, igual no ha caído nadie ¿Qué caso? Es que creo que no A ver, tira dos Sí, pero está en la zona, eh O sea, nos ha cogido ya No ha caído no hay, eh Eso sin lootear Eso sin lootear Cuatro cofres ahí Pues pírate a pillar eso Está fuera de zona Probablemente también estaría La cueva Chuggies Las siguientes deberíamos espotear Hay gente ahí en la torre de... Polar Arbusto y lanzagranadas, eh Vale Dejo un mini Arrastra algo a esta zona Si puedes No puedo Tengo que dejar un mini Ah, vale Vale Por pillar los pepos esos Pero bueno Hay hoguera ahí delante Me meto por el lanza pepos Y me tiro hoguera Claro, sí, hoguera Sí Eh... Impulses ¿Qué hago? Dejo... Barret o fusil Dejo el fusil El Shufu Eh... El Shufu El Shufu Dejo el Shufu Vale Cuidado los de Happy, eh En Happy han tenido una movida que alucinas Hombre, con todos los que se atinaban al principio ¿Tenéis pepos? Yo dos si Necesitaré Yo ahora te digo No Yo voy por más, tío Bueno Yo no Necesito mucha madera y mucha, tío Gente Happy, eh He disparado que no vengan hacia acá Tienen sniper, eh Mucho ojo Están viniendo... Parece que a las bolas Igual hay bolas Pero dejamos que las pillen Me tengo que tirar la fogata esta Hay otra aquí arriba, eh Hay un tío aquí ¿Hay una arriba? Hay dos tíos aquí Están piranos Se han visto ¿Hay fogata? No Arriba Aquí hay fogata, sí Claro, por eso Ojo arriba Ya, decía la de abajo Esta es la otra casa La de 23 a 1 Buah, lo iba a smitear A ver si tú usas dos pipos ahí en la fogata también Si puedes... Cuidado Toma, te los suelto aquí No quiero que me vean Porque estoy con el barret Y si vuelven a piquear puedo... Están aquí Voy a piquear más piedra ahora ¿Cuántas balas de pequeñas tenéis? Toma, toma todas Toma, te tiro yo la mitad O sea... Que pues... Se tiran esos tío O sea, para que... Ah bueno, el tío va bajando Dos cincuenta de tío de rating Llego tres Vale, hay que pillar un poco más Sí, vale Vale, hay que pillar un poco aquí Soy yo eh Voy al árbol Yo voy sin mobility Es que vamos sin mobility No tenemos bolas Lo llevo a dos impulses No queda tanta, tanta gente. Yo tengo dos sombras, por eso. Cofre aquí. Buah, que asco de cofre. El río ahora... Si veo a alguien para snipear, le doy. Si, si, si. Pues los doms surgen, nada más que nada. Vale, hay gente allí en bolas, cuidado. Buah, es que está lejísimo. Le podría intentar, pero... No, si está tan lejos, no. Vamos tú. Ir pillando la piedra del puente. Bajan, eh. Están al lado de discoteca, es menos. Una baja hacia silla, eh. No me mola eso. Tienen bolonchos. Un avión hacia puente, un avión hacia puente. Hay aquí la zona. He pillado ahí una piedra. Si podéis pillar la patata aquí. Si. Yo voy casi full. 4-4 llevo. Vamos a ir andando picando la piedra que te falta. Acabí dos piedras, me pongo a tope. Le he dado un tiro. Bueno. Va a hacer falta más, eh, seguramente. Bueno, no es tan stacker. Podría ser más stacker. Yo voy a ir. O sea, no me hace falta tampoco. Cuatro o cincuenta. Yo voy a ir por piedra ya. Por mí pillamos tú, o sea. Tampoco mucho, eh. Hay mucha gente ahí. Gente ahí en el patín. Esperamos aquí a que cierre y luego pillamos tú. Vale. Igual le doy en la cabeza. No, está muy lejos allí. Vente en la boca del dinosaurio. Sí, aquí. Aquí. Ahí. Ok. Let's go. Ahí coge, eh. ¿Se puede construir arriba del esqueleto este? Sí. Creo que sí que se puede construir arriba del esqueleto este. Cuidado, nos están mirando ya desde N. No puedo pillar. No puedo pillar el cofre. Estamos de lujo. No puedes. Es que... Ya. Sí, sí. Están ahí. Muy buenas fuentes este, tío. Luego con una impuse nos plantamos si no nos cierran y ya está. Buah, casi me llevo una kill. Qué pena. Pasando por 30. Hacia arriba. Seguir en posición en el tubo. Ahí está. Escucha, rompe en N la piedra. La piedra donde está el pavo. En mitad que hay ahí, ¿vale? ¿Dónde? Cuando vuelva a reeditar aquí. No, abajo. Donde acabé de editar. Donde acabé de editar, ¿vale? 3, 2, 1, dale. Buah, le da el cono, tío. O sea, le estaba dando al cono. Si no lo hubiese quitado... Me contaba. Si queréis la volvos a hacer y spameáis los dos, eh. Sí, ahora ya estoy. Mucho ojo de arriba, eh. Si rompís la bola tan alto, se mata, eh. Ah, pero está intentando subir ahí con sus compis. Rompelo, rompelo, eh. ¿Ya? Dale. 3, 2, 1. No hay casi nadie por sur, eh. Si cierro ahí. Buah, doble. Los heavy en la casa azul de... ¿Esta piedra? Vale, se van de poner escalera, tío. Hay que ir a hacer daño para el storm surge. Y es ahora el momento. Vale, madera detrás. N.E. N.E. Ahí arriba. Vale. Hay unos... Se ha ido, eh, se ha ido. Ha subido, eh. Pa' arriba. Vale. Ha subido a la piedra. Sniper en 150 en la montaña. Hablan de agente aquí. Aquí. Hay un tío en madera ahí, que muy bien. Ah, ¿por qué me edita, tío? Jebindipazo ahí. Cuida del otro, cuida del otro. Muerta una, muerta una. Buenísima. No sé si me llegan los pepos, tío. Hay que seguir dándolo. Tiro pepos, creo que sí que llegan ahora. Vale, buena hora. 100, 105. Ah, mierda. Vale, igual hay que ir, ¿no? Hostia, me han reventado un poco, tío. Tengo chuggies, eh. 105 a 1 con escudo también, eh. Necesito una body, si hay. Ey, hay un jumpa de ahí, eh. Que arreglo. Tengo que meter más pepos ahí. Es que depende como toque la zona. Podemos rushearlo, quizá. Eh, tira un chuggie, aunque sea. Y nos ponemos Prisio y yo. ¿Cuántos tienes? Dos. Me queda uno. Una kill esa. Míralo, eh. Míralo. Sí, para hacer daño he hecho 105 más. Cuidado que tiene sniper. Bueno, el de sniper murió. Pero han pillado su loot. Se está tirando hoguera, de hecho. El tío ese... Pues yo le he dado al de sniper, eh. Y no me... O sea, me ha saltado que estaba blanco. Pero igual el otro también estaba. Están en zona, no. Le he podido tirar más pepos. Están casi en zona. Es que me deletearon, tío. Pero... Es solo uno, ¿no? Es... Sí, pero... Es que... Lo veo muy risqué. Ya, sí, sí, sí. Nada, nada. Una bola en el monte de enfrente. Y no está en zona. Si lo matamos luego podemos estomiar. ¿Rompedla? ¡Oh! ¡Oh! Easy kill. ¿Has dado la kill? Sí, sí, sí. ¿Otra, otra? ¡Wow! El árbol ese... La veo. ¿Lo rematas o rompo el árbol? Vale, muy bueno. Me he matado, me he matado. Cojo doble heavy. Ojo el doble heavy. No, no ha sido doble, eh. Desde... Desde antes. Desde donde antes. Vale, vale. Me he tumbado ya el otro. Vale. Los de salte han salido. No sé de dónde hay un doble heavy, pero... Ha abierto el cofre y ha tocado un escudo, eh. Ha tocado un escudo. ¿Dónde estaba el cofre ese? Ahí, pero lo veíamos. Sí, ahora ya no estaban centrados. Se me dio. Vale, pues dos kills. Let's roll. Hay gente rotando en E. Gente rotando en E. Casi free. Buah, que has leído. Mucho ojo a tu derecho. Sí, lo sé. A ver, déjame ir. No hay nadie. Es el... El árbol ese... Es que no lo quiero romper por el doble barret que había por ahí. Ok, ok, vale. Pero... Si lo ves, buena opción. Están sus, que estamos muy bien. ¿Tienes oro? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Mucho ojo que tiene el sniper. Tengo... Yo no tengo balas, eh. No sé cómo vais. Ah, vale. Es lila. ¿Bala de qué necesitas? De fusil llevo 50. Toma, te tiro 15. No te puedo tirar. ¿Y de sniper? De su fusil te tengo que tirar, pues. ¿De sniper tenéis? ¿Bala? Sí, toma. Perdón. Thank you. De su fusil te puedo dar unas pocas, pero... No están los de allá abajo. Es que... El escudo no lo podéis pillar. Por gastar mi repos y pillar. No, eh. Puedo echaros un chugui y me llevármelo. Sí. Un chisado, eso. Bien pensado, bien pensado. Bájate, prisil. Te tiro las balas de... Las balas... Perfecto. Sigo llevando dos impulses, eh. Están ahí, eh. Ese es ahí de allí. Sí, creo que sigue saliendo. Ese es seguido. Es que era solo uno. ¿Tira uno? Fuck. Sí. Que ya sepa, sí. Vale, estamos bastante bien. Eh... ¿Queréis rotar ya con impulses? Por abajo, venid. ¿Ya? Vale. Es verdad. Están rotando ya. Maybe en Midground, ¿sabes? Ahí. Sí, sí. Estamos super fríos ahora. Buah, si... Llega a durar un milisegundo más. Y... Mándale, te amo. Sí. Sí, comiendo mucho daño. No... No os metáis sino tan hacia la montaña, ¿sabes? Está, que comió mucho daño. O sea, podemos estar un poquito más atrasados. Tírame el escudo ahora. Toma. No me queda nada a mí, eh. Voy a pegarme algo de minis. Joguera no tenemos, ¿no? Eh... No. Hay un tío ahí. 100 de piedra, tirarme alguno. ¿Me puedo tirar pepos, eh? Tengo 200. Vale, pues tírame tú, patata. 127 piedras. Joguera, pues te tiro 80 y nos pegamos todos igual. Te tiro más. Creo que hay gente ahí en... En la piedra esta. Claro, sube gente... ¿Qué vamos, a top ahora? O... Muerte, ¿no? Sí, vamos top. Te vamos a top. Tío que... Me lleva una kill, tío. Voy a meter un... Sí, hay un... Había una bola, tío. Quiero estar rotando aquí. 3, 3, blanco, blanco, blanco. Le he dado 4 balas. A este. Blanco. Le dan un tiro, eh. Un tiro. El otro lo ha tocado, tío. Cuidado con el de abajo, eh. Una del ante niem, eh. Una del ante niem. Me he dado uno. Buenas, buenas. Tengo... No tengo balance. Ya, eh. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Uno muerto arriba. Te he tirado balas. Este es por abajo también, eh. Cuatro kills tenemos. Muy buenas aquí. Aguantamos aquí ahora. Lanzadera ahí, tío. Quiero pillarla, eh. No se puede, ¿no? ¡Pillala, pillala, pillala! Y fogata, eh. Ay, perdón. Y un escudo, eh. Hay un escudo. Y sorbete. Y sorbete. Pilla lo que pueda, tío. Eh... ¿Venir aquí? Eso no debería darnos. Zona hacia... Me ha hecho el sorbete. Me ha hecho el sorbete. Me ha hecho el sorbete dentro. Vente con nosotros, sí. Bueno, puedo llevarlo. Nada, nada más. Nada, yo no puedo. Tardes, sorry. Eh, la azadera, ¿no? ¿Ahora? ¿Tenemos? Sí, tengo la azadera. Mira a ver dónde ponerla. Aquí. ¿Ya? No, aún no. No, no, no. Eh... Cuidado que no se nos... Esto es madera, eh. Cuidado. Ya, nos podrían hacer algo. Deberíamos pillar high aquí. Oh, oh, cierra aquí, cierra aquí. Cierra aquí. Ya, 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 ya. No. Mierda, tío. Suena pesado. Vale, me revisa con la espalda, eh. Por encima y no me enteré, tío. Super buff. Me meto en zona e intento spammer hacia vosotros. Mata a uno abajo. Pero... Estoy intentando ayudarte. Mierda, piñas aquí, tío. Voy con impulso. Richo. Dale, dale. Se me han dado bien. Estoy a un tiro, sí, sí. Pero... Te estoy mirando a ti. No, no, no hay nada. No. Con impulso hacia Prisio, hacia Prisio. Podéis incluso reanimarme, quizás, pero es risco. Reanima, reina. Estoy reanimando. Igual hay que poner la fogata, ¿no? Para todos, ahora. Sí. Tengo minis. Yo tengo, yo tengo. Eh, avanza un poco, avanza un poco. Sal de ahí, Prisio. Salta ahora, eh. Pon focata por ahí, ahora. No puedo. Seguir rotando por aquí. También he pillado más. Cuidado arriba, sobre todo, eh. Ahora avanzo yo luego. No, tengo mucho más, tanque. Cubrí dos detrás. Ah, yo te he echado minis. La fogata, la fogata. Tengo yo otro. Vale, vale. Más adelante, más adelante. Aquí en zona, allá. Me he echado minis y ya estoy, eh. Aguanto, aguanto. Cuidado, un tío al lado. Un tío arriba. Cierra, cierra. Cierra. Tengo una impulsión aún, eh. ¿Queréis subir con la impulsión? Eh, mirate. Yo tengo una sombra. Hay que aguantar a top. Eh, no es montaña, eh. Podemos intentar. No, detrás. Yo avanzo, eh. Yo avanzo, eh. Una de vida, una de vida. Tomate, tiro minis. Dale. Cuidado, no nos pillan, eh. He dicho arriba, eh. No. Muerto. Blanco. Casi. Hay que avanzar ahora, eh. Por izquierda, por izquierda. Que no me he tirado amigo. Que avanza, avanza. Perdón. Toma, toma. ¿Queréis más? Yo tengo, tengo. Tengo uno. Cuarto. Tengo uno. Tengo más. Vale, le voy a subir montaña. Hay que subir, eh. Yo tengo fantasma, yo tengo fantasma. Un tío atrás. Tira, tira, tira. Tírala, tírala. Repara la fantasma. ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde? Para arriba, para arriba. No, yo me he ido muy para afuera. Ya, yo igual. No creo que llego, eh. No sé cómo voy a subir la montaña. Blanco. Muerto. Muerto. Tengo otra aquí. Hay que subir, eh. No sé cómo van a subir, pero... Estoy subiendo yo, pero... Dos han caído, eh. Uno muere aquí. He tumbado a otro. Uno muere. Ah, me están chapando, tío. Me están chapando. Segundo, segundo, segundo. Buenísima, loco. GG.